Una pila de combustible es un dispositivo que utiliza un combustible y un oxidante para obtener electricidad en forma de corriente continua y calor a partir de un proceso electroquímico. Al igual que las baterías que utilizamos en los coches o en una linterna, las pilas de combustible convierten la energía química en energía eléctrica, aunque se diferencian de las baterías en que los reactivos se suministran de forma continua a la pila. Todas las pilas de combustible tienen la misma configuración básica, un electrolito y dos electrodos. Aunque son posibles diferentes combinaciones de combustible y oxidante, hoy en día los más utilizados son el hidrógeno y el oxígeno. En estas pilas el hidrógeno se disocia en uno de los electrodos llamado ánodo, produciendo protones y electrones. Los protones atraviesan el electrolito hacia el otro electrodo llamado cátodo, mientras los electrones se ven forzados a circular por un circuito externo produciendo energía en forma de corriente eléctrica. Finalmente, las moléculas del oxígeno reaccionan con los electrones y los protones para formar agua. Por tanto, si se utiliza hidrógeno puro como combustible, se producirán únicamente agua y calor. Las pilas de combustible tienen gran desventaja sobre las tecnologías convencionales basadas en la combustión del petróleo y sus derivados, ya que producen energía eléctrica de manera limpia, silenciosa y más eficiente, evitando problemas medioambientales.